Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido y buenas tardes, señor Villarejo. Debo reconocer que es cierto que usted no aporta pruebas materiales, pero que pasamos un buen rato cuando usted viene a esta comparecencia. Yo solo agradezco, señoría. Dicen los chinos que si pierde sentido del humor, que mueres un poco cada día. Y yo no me voy a morir tan pronto como ellos quieren. Fíjese que prácticamente en tres horas de comparecencia, ¿sabe usted cuál es el titular de la tarde? Que al rey emérito le instalaron inhibidores de testosterona. Ese es el titular. Ha sido un momento de esternillante, la verdad. Perdón, hay una grabación de la señora Larsen que lo cuenta. Y además hay unos informes médicos de una clínica donde, entre otras cosas, me encargaron a mí recuperarlo para que no hubiera rastro. Y todo eso aportaré en el juicio. ¿Lo tiene usted? Bueno, ya lo aportaré en el juicio. Ya empieza con los misterios. No, es que, oiga, mire, no es misterio. Me piden 105 años. O sea, como si hubiera cometido cuatro asesinatos. Por eso, por eso. Tenga en cuenta, permítame que utilice parte de la información de mi defensa en el momento oportuno y en el escenario oportuno. Si usted me asuelve, yo le cuento todo. Fíjese, me ha recordado cuando decía que usted llevaba un diario a una frase de Giulio Andreotti, que decía que era importantísimo para los políticos llevar un diario, pero que lo más importante es que todo el mundo supiera que lo llevabas. Me ha recordado a esa frase. Pero lo que sí me ha extrañado es una persona como usted, inteligente, que no tuviera copia de los mismos. Tenía hasta Bárcena copia de los papeles y usted no ha guardado ninguna copia. Pero, oiga, eran mis diarios personales. No, pero digo... Eran mis diarios personales. ¿Cómo voy a hacer una copia de mis diarios personales? Yo jamás esperaría que alguien me saqueara mi casa con una excusa. En el 2020 he pedido insistentemente que me devuelva mi diario. Oiga, ¿cómo voy a hacer una copia de esos diarios? Una persona que sabe como usted, que existe una unidad pi, que existen los encaladores, ¿cómo no va a pensar que en el Estado pudieran entrar en algún momento a buscarle informaciones sensibles y en ese mini dosierjano que usted también tenía? Porque ha dicho que les trajeron no sé cuántos tetra... no sé ni cómo se dice. Treinta terabais, por cierto. De información. Pero eso son los informes policiales, ¿eh? La unidad precisamente que me ayudaba en toda mi operación. Ya le digo que me resulta interesantísimo cuando usted viene, pero es cierto que sin pruebas materiales pues queda un poco como humo y no sabemos. Pero imagínese usted que el señor Iker Jiménez tiene para varios programas con toda la información que ha facilitado. Pida, señoría, ¿puede pedir al juez que le dé una copia que a mí no me ha dado? No, 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 no. Bueno. Mire usted, señor Villarejo, a mí me interesa lo que es la bomba informativa, ¿no?, que es en relación a la reunión que usted tuvo en Génova con la señora Cospedal y el señor Rajoy. Me gustaría saber cómo entró usted ese día en Génova, con quién entró, si nos lo puede facilitar. Pues como hacía otras veces. Normalmente entraba, digamos, bastante camuflado en el propio coche de la señora Cospedal, que tenía los cristales tintados y me acompañaba el conductor y muchas veces incluso su jefe de gabinete, señor Ortiz. Entonces pasábamos al garaje y de ahí directamente subíamos en un ascensor que nadie nos veía. Creo que era la planta quinta, que era donde estaba ella. Y entonces esperaba en una salita y de pronto pues me llamaban a su despacho y ahí iba. ¿Y recuerda cuánto tiempo duró aquella reunión que tuvieron? Pues tuve muchas, ya le he dicho que tuve muchas, unas más largas, otras menos. ¿En la que se acercó el señor Rajoy a decirles venga a trabajar? Pues no demasiado, no creo que durara más allá de treinta, cuarenta minutos, algo así. ¿Y el contacto con el señor Rajoy se limitó a que le animara a usted a seguir trabajando en esto? Bueno, el contacto fue, digamos, ya era… Yo indirectamente cuando estaba en la oposición su hombre de confianza y prácticamente jefe de gabinete, que era Francisco Villar, al que yo conocía, que falleció, creo recordar, en el 2011, nos pidió que miráramos la posibilidad de que hubiera instalado micrófonos y tal. Y fue la propia señora vicepresidenta que entonces no tenía un cargo importante, la que a la gente de mi equipo le facilitó el acceso para hacer los barridos y tal de esos micrófonos. Entonces, obviamente, indirectamente me dieron las gracias y tal, no encontraron nada porque ya previamente el Partido Socialista me había dicho no se te ocurriría encontrar nada. No encontré nada. ¿Y no le pagaron esos servicios? No, no, no me pagaron. Si no me ha pagado casi nadie. De la Virgen del Puño, señor… No, bueno, es increíble, pero además está perfectamente… Soliciten que le liberen los fondos reservados, como lo han hecho de la Kircheng, y eso es una partida muy importante. Señor Villar, vamos al grano que no hay tanto tiempo. Usted ha señalado que se reunió en tres o cuatro ocasiones más con el señor Rajoy. ¿Fue antes o después de esa reunión? No, pero fueron reuniones, digamos, multitudinarias, desayuno, donde había más personas, con ocasión de alguna comida. Pero, insisto, coincidí con él porque formaba parte, digamos, de los invitados a los que acudíamos y tal y nada más. Pero no tuve, insisto, ninguna reunión directa y personal con él, en privado. ¿Y fue a raíz de esa reunión en Génova, en el 2014, que usted comienza a tener algún contacto telefónico? ¿Había mensajes con el señor Rajoy o era antes? No, era antes, era antes. ¿Y después los mantuvo? Sí, hasta que me apartaron de ese tema. Lo entiendo. Y luego ya no ha tenido ningún contacto con el señor Rajoy. No, lamentablemente no. Por cierto, una curiosidad. Antes no lo ha dicho tan claramente, pero se ha venido a decir que algunas de las grabaciones que existen sobre usted las realizó el CNI. Sí. ¿Sabe usted si al diario público esta última grabación que ha aparecido ayer puede ser obra del CNI o lo agroba usted? Pues, lo que está claro es que todas las filtraciones que aparecen siempre me perjudican. Debo ser el hombre más listo y más brillante de este país porque yo mismo me genero grabaciones que me abren nuevas piezas y que me imputan aún más. Debo ser un genio. Pero esa grabación… Mire, yo desconozco quién ha hecho, pero lo que sí estoy seguro de que quién maneja, digamos, mis archivos, que es Fiscalía, Asuntos Internos, el CNI que tiene una copia y tal, pues, pregunto usted por ahí. No, no, por eso le he preguntado, a ver si era el CNI el que había pasado esto. El público no se ha definido precisamente por ayudarme mucho. He tenido multitud de querellas que, como he dicho antes, las he perdido todas. Y, además, es una máquina, es una trituradora. Como, además, está muy vinculado a Podemos, pues, debe ser que me tienen un especial cariño. Porque no hay momento que no esperen para darme en la cresta. Por eso me extrañaba, señor Villarejo. Otra pregunta. ¿Usted cree que con la información que puede aparecer o que está apareciendo podría reabrirse el caso, ir más allá del Ministerio Interior y que pudiera afectar al Partido Popular? Con la información que usted conoce o que sabe que pudiera aparecer porque esté en algún archivo o en alguna grabación. Yo no tengo ni idea. Yo tengo la sensación de que el señor juez instructor ha dejado instruir prácticamente esta causa mía a los fiscales. Y ha llegado un momento en que ya se ha enfadado y ha querido poner un poco de orden. Y ahí creo que ha surgido cierta diatriba ya con los señores fiscales, tanto en el caso de INA como en otros más. Y, bueno, él decidirá. Él es, digamos, el que decide si continúa o no continúa adelante. Le puedo ya adelantar que es un tema en donde nosotros no tenemos mayor interés, mi abogado y yo como godefensor. Y hasta tal vez tenemos que yo no he recurrido al cierre ni nada. Es una pieza donde yo no sé ni por qué estoy, porque no tuve participación directa en los supuestos hechos delictivos en motivo de esa apertura. Perfecto, señor Villarejo. Otra pregunta. Usted ha señalado en varias ocasiones que el CNI también estaba investigando al señor Bárcenas. Lo repitió, bueno, lo dijo en mayo, lo ha repetido hoy aquí. ¿Tiene usted alguna prueba, algún indicio, algún hecho que podamos verificar que es así, que el CNI también estaba investigando al señor Bárcenas en el momento de la operación Kichán? Bueno, ahí creo que varios mensajes que mantiene el secretario de Estado, que además está incorporado a la causa, donde habla con los exilios, que es el término en el que nosotros nos referimos al FESID, que ahora ya es CNI. Y yo, además, he mantenido reuniones con el CNI en su sede y fuera. ¿En relación a estos hechos? En relación a varios temas, entre ellos estos, por supuesto. De igual forma, ha señalado que la segunda llamada que le realizaron para esta operación se la hicieron desde el gabinete o del entorno del señor Cosidó. ¿Usted reportaba e informaba al señor Cosidó sobre la operación Kichán? Yo informaba de casi todo lo que me pedía, era el director de la policía. Lo que pasa es que ahora él, por lo que dice, era prácticamente un camarero, ¿no? Allí, es curioso, el director de la policía no se enteraba de nada, ¿no? O sea, no sabía quién era yo, ni hablaba conmigo, esas cosas. Aquí la gente tiene una memoria muy olvidadiza. O sea, que usted sí le ha informado directamente al señor Cosidó. Claro, como era mi obligación. Y formar al DAO, y formar al director, y formar al secretario de Estado, muy puntualmente y muy en casa de ocasiones al ministro. Eso sí, pero en todas las tareas que me encomendaba estaba adentro. Se lo preguntaremos porque va a volver a esta comisión. Yo voy a volver. Ah, bueno, usted sí. Usted sí vuelve genial porque ya digo que pasaremos una buena tarde. Digo el señor Cosidó que va a venir. Señor Villarejo, cambiando de tercio un poco y volviendo a su función. Es cierto que nos sorprendió ya en la anterior comisión su papel, ¿no? Como usted lo define, como agente de inteligencia. Yo le pregunté al señor Eugenio Pereiro, comisario general de información, seguro que usted le conoce, a ver si existían más agentes como usted, dentro del cuerpo o dentro de la Comisaría General de Información. Y él lo negó. Dijo que era imposible. Usted hoy ha dicho que sí, que existen. Qué gracioso el señor Pereiro. Me voy a contar una anécdota de don Eugenio, que por cierto es un magnífico profesional. Sí, pero vaya rápido, que tengo un montón de preguntas para ella. Mire, el señor Pereiro es el que me pone los micrófonos en Grecia en una operación para coger a Uviña. Él era entonces responsable de medios técnicos y es el que me coloca toda esa porque íbamos a ir a un barco y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se aburría por las tardes y dijo, voy a poner unos micrófonos a este sujeto. Pero yo le pregunto, ¿existen más agentes especiales? Existe. Existe hasta una brigada de agentes encubiertos. Sí, pero... Y existen varios, bastantes policías. Perdón, y como en toda Europa, como en todos los países del occidente. Sí, pero su función era un poco de señor Lobo, de Pulp Fiction, el solucionador de problemas. Bueno, la función... Pero... Bueno, porque... Hay más. Porque probablemente tenía cierto nivel de eficacia, no lo sé. Bueno, bueno. Probablemente no soy tan tonto como aparento, ¿no? No, seguro que no. Señor Villarejo, usted mencionó ya en mayo y ha vuelto a mencionar el asunto de que todos los estados tienen estructuras para realizar operaciones ilegales, y eso es cierto, es innegable. Ilegales, estructuras de inteligencia. Y usted hoy ha mencionado un asunto turbio, como fue el asunto GAL, que, por cierto, usted esos años no estaba en la policía, porque fue entre el 83 y el 87. Efectivamente. Pero se ha dicho que fue el primer caso de terrorismo de Estado, pero ahí eso no es cierto, porque estuvo el batallón vasco español o la AAA. Le recuerdo que usted mismo mencionó el caso de que usted ayudó al señor Arrondo a infiltrarse en los entornos de ETA y que posteriormente fue miembro del batallón vasco español. Lo transformaron luego, me apartaron de él y... Digo, para que se dé cuenta que ya en la época anterior ya existía terrorismo de Estado, con otras siglas. Pero a colación, y usted seguro que le suena de algo, estos días han aparecido los papeles de Manglano. No sé si ha seguido un poco... Tuve el honor de conocerle y me parecía un señor muy serio. Ha salido una información que vincula directamente al señor Corcuera, que es que el señor Antonio Asunción, en unas conversaciones con el señor Manglano… Mira, este señor también grababa las reuniones. ¿Quién grababa, el señor Asunción o el señor Manglano? Parece que Manglano, pero no lo sé. Igual los dos se grababan mutuamente. Es raro que un espía grave, ¿no? Pero es lo de menos. Lo importante o lo grave es lo que aparece en las conversaciones, ¿no? Que el que era ministro del Interior había participado o estaba en la jerarquía de envíos de paquetes bomba a simpatizantes y a militantes de la izquierda virtual. Un hecho que, curiosamente, ha pasado desapercibido y ningún medio de comunicación ha hablado ni miembros del Gobierno se han referido a él. ¿Usted le sonaba este caso? ¿Lo investigaron? ¿Tenía conocimiento del mismo? Yo tuve, digamos, el honor también de conocer, aparte del señor Manglano, al señor Antonio Asunción, cuando él era director general de prisiones y cuando teníamos ocasión de visitar alguna prisión y tener cierta ventaja y tal. Luego le conocí muy brevemente cuando fue ministro del Interior y cuando el caso Roldán. Y, no sé, desconozco, dudo mucho, porque era un señor que era muy tiquismiqui y era muy ortodoxo. El señor Corcuera, me refiero, ¿eh? El señor Corcuera. ¿Cree que hablaba del señor Asunción? No, no. El que aparentemente o presuntamente, lo decía usted antes, estaría detrás de estas bombas, sería el señor Corcuera y alguna unidad especial. No sé cómo se llamaría esa unidad. Pero, no, le llamaba por saber si eran de la sección PI. Lo dudó, el señor Corcuera. No eran de la sección PI. Era, era… La sección PI no la manejaba interior. ¿No? No. CNI. Bueno, ya. Diga, sea claro, señor… Ya tendré ocasión de decirlo en sede judicial, aportando, además, los datos. Siempre lo deja como las teleseries para el próximo capítulo. Perdón, perdón. No hay una oportunidad hoy genial. Vuelvo a repetirle. Estoy en pleno… O sea, podía venir a esta sesión y decir no puedo hablar, que estoy en pleno juicio y tal. Y estoy aquí contestándole a ustedes, facilitándole todo. Pero permítame que tenga cierta cautela, porque estos señores fiscales tienen un peculiar sentido de humor. Por cierto, usted que entró en el cuerpo de la Policía Nacional o Policía Armada, no sé ni cómo se llamaba en aquella época. No, yo era del cuerpo superior de policía. Yo entré directamente de inspector. Yo entré de la secreta, que se llamaba. Juré los principios del movimiento. Porque yo ingresé en el 72. Como el emérito. En la época de Franco, yo. Mire, ¿usted le suenan algo las desapariciones de Moreno Vergareche o del señor Echeverría de Naparra? Fue una decisión de ETA la que lo hizo desaparecer. No, no parece precisamente que fue ETA. Me temo que sí, me temo que sí. ¿Tiene usted informaciones sobre la desaparición de Naparra o de Perra? Hubo dos o tres que sí se perdieron por ahí en esos mundos de Dios, que ahí ya no le puedo contestar. Yo, de luego, lamentablemente no participé. Igual me hubiera gustado. Pero con respecto… Sí, ya le digo. Sé que es políticamente incorrecto alguna de mis contestaciones. Pero yo estoy convencido de que, como ya he dicho muchas veces, con la madre y con la patria, con razón y sin ella. Y había que acabar con los terroristas. Y, bueno, creo que lo hicieron muy bien mis compañeros. Respecto a Moreno Vergareche, tengo la certeza, porque yo he hablado con su entorno, de que fue el sector. Porque él era partidario de la apertura… Señor Villarejo, dos últimas preguntas. Es que se me ha acabado el tiempo. No, perdón, es que me ha preguntado usted y yo le contesto. Sí, ya le volveré a preguntar. No se preocupe. Sobre el señor San Roldán, que parece que usted le tiene mucha simpatía… No, él a mí, él a mí, él a mí. Ahora está trabajando, fíjese, en Iberdrola. Pero el presidente Iberdrola, el señor Galán, parece que también le encargó algunos trabajillos. ¿Nos podría hablar de ese caso? Bueno, eran todos trabajos de inteligencia sin mayor trascendencia. Y es rotundamente falso, por ejemplo, que jamás me encargara nada respecto a Florentino Pérez. El señor Florentino Pérez le gusta la notoriedad y prueba de ello es que ha presentado una denuncia diciendo que lo habían amenazado, no sé qué, unos señores de moncloa.com y luego ha retirado la denuncia, ha dicho que todo era mentira, pero, sin embargo, sí que ahora como perjudicado. Iberdrola, fuera de los problemas que tenía en su central y tal y necesitaba cuestiones de inteligencia, no me encargó nada que no fuera, digamos, no ortodoxo. Y ya, para acabar con un toque de interés, ¿cuál fue su participación en la operación Farinelli de hormonas o de bromuro al señor Juan Carlos de Borbón o si tuvo conocimiento? No, ninguna, ninguna. Supe a posteriori de eso cuando me lo contó la señora Corina y lo pregunté y dije, ¿se han vuelto locos? ¿Cómo se le ocurre y tal? Y entonces creo, lo único que me pidieron, insisto, lo único que me pidieron fue recuperar algunas partes médicas porque este señor fue sometido a una serie de, digamos, de exploraciones y tal, con un tumor que tuvo, que afortunadamente fue benigno y tal, y ahí aparecieron restos de esos médicos. ¿De bromuro? No, no, todo lo contrario. Bueno, sí, de bromuro, no era bromuro, eran, digamos, inhibidores de testosterona y hormonas femeninas. ¿Y eso quién se lo facilitó? Pues, pues no lo sé, de pronto un día esta señora, como lo vio muy deprimido, le miró la medicación y fue a su médico de confianza y dijeron, ¿quién le ha mandado esto? Tenemos la siguiente comparecencia. Muchas gracias, señor Villarejo. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente comparecencia es del grupo… Sí, señor ono.